¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma que ya me quiero casar Contigo preciosa morena que ya me quiero casar Contigo mi vida mi cielo que ya me quiero casar A veces el destino se para Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos más Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Era una tarde Tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena Montada aquel amor Que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Y su corazón Día con día Sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Oye Hoy te canto a ti Linda mujer Que sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El niño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Que sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El niño absoluto De tu querer No puedo olvidar Tu cara bonita Oye Tropical Valverde Con aroma de flor Con frágil andar Tu cara bonita Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Con aroma de flor Con frágil andar Tu cara bonita No sabes por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos Arrimos De este paseo Que me lleva ¿A dónde está mi amor? Oye Tropical Valverde Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Para mi amor Y me estará esperando Y llevaré también una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella Mira mi corazón Y llevaré también una canción ¡Gracias! 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 Salí agua, se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro hirio se volvió 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 Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia y una rosa que en el campo Rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Y ahora, con afecto y cariño, vamos a enseñar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Oaxaca Y para toda la gente chambeadora De la central de Abaste Sandy Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acafú Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez si estemos más juntos Sandy Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acafú Pronto Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez si estemos más juntos Pronto Primero adiós Ahí tiene que ser Se me conceda Se me conceda otra vez voy Y el saludo por mi alma Para Sergio Mauricio Y ven ese saludo Para mi compadre Y de su carrera Alias El Chino Inversivo Impresivante Se me conceda, se me conceda Otra vez, por tu vez Primero Dios Ay, tiene que ser Se me conceda, se me conceda Otra vez, por tu vez Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tu esposo siempre fiel, tus hijos y tu hogar, porque los cambiaste Me duele de verdad, que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor Te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un día me dejas Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Así Así ¡Fuérfense! ¡Oye! ¡A la cosa! ¡Oye! 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que les va a gustar Mueve la cintura, con mucho compás Paso pa' adelante, paso pa' atrás Mueve la cintura, con mucho compás Paso pa' adelante, paso pa' atrás A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, con mucho compás Mueve la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, mía, ya Que mucho compás, paz, paz ¡Pro**o! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Au! La Bela Carmela, y también Tomás, la negra Celina, baila con Tom Blas La Bela Carmela, y también Tomás, la negra Celina, baila con Tom Blas Y el chico raro, no podría faltar, a esta alegre fiesta, va a poder gozar Y el chico raro, no podría faltar, a esta alegre fiesta, va a poder gozar Va a bailar la cumbia, un día, un día, bailarla ya, con mucha alegría, con mucho compás Va a bailar la cumbia, un día, un día, bailarla ya, con mucha alegría, con mucho compás Va a bailar la cumbia, un día, bailarla ya, con mucho compás Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías Lo te imagino una sirena, en un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto verá Cerca de mi casa hay un camarindo Donde una calandria, donde yo subido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Bajo está cantando, esa vejera Que sigo rizando, a la primavera Y esto sí, que es amor sincero, no como otros Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y que eran tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no, no dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando ¡Cumbia! ¡Jejejejeje! ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Y todos juntos quieren bailar! ¡Con nuestra cumbia, cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! ¡Baila conmigo este sol! ¡Aje, timbalero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Y todos juntos quieren bailar! ¡Con nuestra cumbia, cumbia del sol! ¡Aje, timbalero! ¡Aje, timbalero! ¡Aje, timbalero! Porque le fueron contando, ranita de Matimba Que me fui pa' la quebrada, ranita de Matimba Donde se está Marta bañando, ranita de Matimba Cumbia, claro, para que tú la goces Cuando voy con mi cocuma, ranita de Matimba A bañarme a la quebrada, ranita de Matimba No tengo culpa ninguna, ranita de Matimba Que se vaya más atrás, ranita de Matimba Ándale tío, vamos a bailar sabroso Impresionante Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés Claro Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia 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 Para que tú la goces Con ritmo y sabor Cumbia 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 Te da esa bucha Cumbia Y me dijo Si se puede bailar En la noche a luz de luna Muy contento A bailar D Store Se puede bailar En la noche a luz de luna Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos, bailando cumbia, claro, ritmo, ya verás Si, 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 si Tano García y su grupo, Tropical San Andrés García y su grupo, Tropical San Andrés García y su grupo, Tropical San Andrés Ay, 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 ay Ay, 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 man En Colonia, la jardina de lindas flores, que lindo el matamolo, que me hizo amor, para rumbo al aeropuerto y la plaza de todos, de recepción de Chiché y la matamolo, ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamolo, ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamolo. En Colonia, el monero está la central, alianza un parquecito y el hospital, y de la calle sexta que no oiga hablar, guardo tanto recuerdo que me lo he olvidado, ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamolo, ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamolo. Imponente su casa, su cartera, ya sea la plaza, ya sea la plaza, ya sea la plaza, ya sea la plaza, para ir a la calle habrá que pasar, por treño, zapata y la copula arriba, ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamolo, ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamolo. ¡No! 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 Israel возможно más que en otra noche de cumbia ella quizá volverá que en otra noche de cumbia ella quizá volverá ¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensarme que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a visitar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas Y te dan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando 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 Ya no me hagas padecer Ya no me hagas padecer Porque tu eres mi existir Y eres todo mi querer, porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer, si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor, si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor, si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor, si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor, desde que te conocí Yo no puedo soportar, el amor que siento en mí No lo puedo comparar, dueña de mi corazón Que ya no me hagas sufrir, porque tú eres mi ilusión Mi esperanza y mi vivir Sabor Sigo Ven a calmar mi sufrir, ya no me hagas padecer Ven a calmar mi sufrir, ya no me hagas padecer Porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer Porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer Si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor Si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor Si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor Si no estoy cerca de ti, siento morir de dolor Desde que te conocí, yo no puedo soportar El amor que siento en mí, no lo puedo comparar Dueña de mi corazón, que ya no me haga sufrir Porque tú eres mi ilusión, esperanza en mi vida Dueña de mi corazón Porque me engañas y tú bien sabes que yo te quiero Que mis caricias y mi cariño son verdaderos Tú me dijiste que si me amabas, y eso es mentira Que nunca, nunca me traicionabas, que era tu vida Cobardemente me abandonaste Y me cambiaste por otro amor Me has engañado mujer perpura Has engañado a mi corazón Yo te adoraba como se adora lo más sagrado Tú muy altiva, muy orgullosa Hoy me has dejado Lo que creí en tus falsas mentiras Me destrozaste Mi corazón, mi amor y mi vida Los engañaste Pero en el mundo todo se paga Y hace tener tu justo castigo Vas a pagarlo, yo te lo juro Lo que también tú hiciste conmigo Vas a pagarlo, yo te lo juro Lo que también tú hiciste conmigo Vaya Así Eres tan hermosa Silvia Tienes los encantos que Dios formó Tienes fresura del campo, tienes los aromas de una flor Tienes tus ojos de cielo, tus pies bronceados por candente son Y tienes tu pelo negro y tus labios rojos llenos de pasión Por eso y por muchas cosas yo te canto Silvia con el corazón ¡Vamos! 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 Cuando pasas en la playa el mar se enamora de su perfección Y cuando cantan las aves pronuncian tu nombre con admiración Por eso y por muchas cosas yo te canto Silvia con el corazón Por eso y por muchas cosas yo te canto Silvia con el corazón Por eso y por muchas cosas yo te canto Silvia con el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Gosta la Silvia! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, mamá! Y ellos, ¿qué vez son? El nuevo concepto de Oaxaca, tropical San Andrés De ese es mi lindo amor Por eso le canto yo De ese es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, eres mi muñequita Teresa, eres mi muñequita Con ella me de casa Teresa, eres mi muñequita Teresa, eres mi muñequita Con ella me de casa Teresa, eres mi muñequita Yo le canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Arroyo cristalino Amor, amor Que moja el perernal Arbones y flores Pájaros y trinos Preciosas nubes blancas Que van en procesión Se me ganan las novicias Que van a la oración Amor Amor Que es la palabra Que el viento Que el viento Parece pronunciársela Nadie Puede escuchársela Tan solo Vibra en las almas Que Dios Que Dios Quiso Se amadra Por eso No existen palabras Amor Es sentimiento Que todos Poco o mucho Traemos dentro Nadie Puede escuchársela Tan solo Vibra en las almas Que Dios Que Dios Quiso Se amadra Por eso No existen palabras Amor Es sentimiento Que todos Poco o mucho Traemos dentro Tal parece Es sentimiento Muchas gracias 원 Oiga doctor Oiga doctor Oiga doctor No puedo dormir He volteo pa' allá He volteo pa' acá Y toda la noche No puedo silbar Oiga doctor O que se curará Es un problema Pues yo me siento bien Pero de repente Tengo ganas de silbar Oiga doctor Oiga doctor Oiga doctor Oiga doctor Oiga doctor Oiga doctor Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Yo soy como el lago al río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó A ustedes, somos Super Costa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se dejan ver, tenedores y cuchillos y las cucharas también El turrón estaba allá afuera y un cantarito además Pero llegó una cazuela y los invito a pasar Y el garrafo muy amable, disculpa si le pidió No necesito invitarte, para eso tu amigo soy Mi casa es siempre tu casa, diviértete por favor Hoy es día de mi cumpleaños y yo muy contento estoy Y el conjunto toca y toca, y el porrón salió a bailar Con su amiga la cazuela, todo el baile sin parar Y bailaba tan gracioso, que su ritmo me gustó Bailemos todos amigos, como bailaba el porrón Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir, pero cual sería mi sorpresa Y cuando supe esto No quiero Y vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Y vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelva a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Ze Universidad Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada para todos adoloridos A los muchachos de Tropical San Andrés Haciendo un pequeño homenaje Desde Oaxaca al desaparecido Rigotovar Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.